Delincuentes ingresaron a una institución educativa en el norte de Cali, donde con armas cortopunzantes le ultaron las pertenencias a un estudiante de octavo grado delante de sus compañeros. Este es el segundo caso en el colegio tras el asalto a un aseador del plantel. Otro caso ocurrió en un centro de desarrollo social en la vía Cali-Yumbo, donde hombres armados amordazaron, torturaron y amenazaron a varios de sus colaboradores. Los delincuentes violentaron el lugar para robar los bienes de una congregación religiosa. Los amordazan y proceden a usarse cerca de 60 millones de pesos en efectivo y algunas pertenencias propias del centro religioso. Unidad del modelo nacional de vigilancia comunitaria portuadarante dentro de sus labores de patrullajes se percatan de algo sospechoso que está pasando dentro del templo, donde logran llegar y poder tomar contacto con los vigilantes quienes le manifiestan lo que acaba de suceder.